¿Qué concejal hoy asume como vicepresidenta segunda del Consejo Deliberante? La verdad que un orgullo y en este Consejo Histórico de 11 Mujeres también estar dentro de la terna, ser mujer, representar al género me llena de orgullo. Espero llevar realmente con ese compromiso y que los salteños estén orgullosos también de haberme elegido, de haberme votado y los que no, también poder contar con una concejal que tenga una gestión de puertas abiertas, que acepte las demandas, que pueda gestionar y demás. Así que eso es lo que voy a hacer en estos años que quedan. Y también como autoridad creo que lo importante era para nosotros que el Consejo tenga institucionalidad, que estas rencillas políticas que sucede mucho en la campaña se aminoren y se respete finalmente la voluntad popular. Queríamos un Consejo que trabaje dinámico, incluso entre la oposición y el oficialismo, porque queremos que los proyectos justamente se realicen, se aprueben, lleguen a buen puerto. Así que bueno, por eso también hemos logrado este consenso. Bueno, yo creo que va a haber muchísima discusión política, incluso creo que esta cuestión de las mujeres también viene a aportar eso. Justamente en la gestión anterior, en la comisión donde más se debaten los proyectos, es la Comisión de Legislación y estaba compuesta por mujeres. Justamente ahora en todas las comisiones va a haber muchísimas mujeres, en cada una de ellas, así que creo que justamente eso le va a dar muchísima discusión. Somos las mujeres las que vemos la letra chica de los proyectos, estamos bastante aplicadas con el estudio, así que espero que podamos aportar eso, grandes discusiones con altura, profundas también. Y bueno, sobre todo lo que a mí me interesa es un Consejo Deliberante que aporte a la ciudad y que no sea una cuestión de venir a quejarse sobre lo que está mal, sino desde la oposición incluso poder aportar ideas, otra visión diferente a la de oficialismo, pero con el mismo fin de contribuir a la ciudad. Concejal, en su recorrido por los barrios y en el trabajo que viene haciendo, ¿cuáles son para usted los temas que van a caracterizar esta nueva gestión? Bueno, yo lo que estoy interesadísima en trabajar es en dos temas, uno es en ser una gestora de los títulos de propiedad de los salteños, de los vecinos, me parece que hace falta una coordinación de muchas instituciones, obras públicas de la municipalidad, inmuebles, el IPB, regularización dominial, yo creo que si se sientan en una mesa de trabajo, que ya me ha sucedido en esta gestión que dejo de dos años, me ha sucedido poder ser ese eslabón, esa gestora que puede sentar esas diversas instituciones y resolver un tema que con una sola institución no se hace, así que por eso justamente ser una coordinadora por ahí de estas instituciones para resolver eso. Y segundo, lo que me interesaría muchísimo trabajar es en el tema de las mujeres, sobre todo empoderarlas, trabajar cursos y demás, y yo creo que contando también en el consejo con una oficina de atención a víctimas de violencia, también coordinar también para que justamente en territorio, en el barrio, en los centros vecinales, en los comedores y demás, comencemos a generar esta conciencia sobre la igualdad de género, que me parece muy importante, justamente venimos de una mala noticia el día de ayer, de que justamente han matado, han asesinado a otra mujer, yo creo que las muertes que surgen en estos días ya nos hacen reafirmar ese compromiso para trabajar sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Creo que estamos llegando a un límite y por eso es necesario todos los esfuerzos, incluso desde una concejalía que por ahí parece poco, pero en realidad es mucho.